El Tribunal Supremo Electoral confirmó la sanción económica al presidente de la República, Mauricio Funes, por emitir mensajes proselitistas el pasado 2 de febrero. También informaron de otra sanción en contra del FMLN, tras una denuncia de usar los símbolos patrios en su campaña publicitaria. Eugenio Chicas, titular del Tribunal Supremo Electoral, detalló que tras las discusiones del colegio, se determinó que los mensajes sobre la inauguración de obras o logros es considerado proselitismo de parte del presidente. Y ha impuesto una multa al presidente de la República en su calidad de presidente, ya que en tal situación colocó los materiales, esa es una multa de acuerdo al artículo 230 del Código Electoral de 5.000 colones, tal cual lo estipula el Código Electoral. Otra sanción impuesta por el TSE es por el uso de los símbolos patrios, esta vez al FMLN. Por lo tanto, el FMLN ha sido sancionado con una multa de 10 salarios mínimos aplicables al sector comercio por la infracción del artículo 23, literal C, relativo al uso de símbolos patrios. Chicas también argumentó por qué los diputados tampoco podrían emitir un decreto para extender la vigencia de los DUIs vencidos. Eso podría ser considerado un fraude constitucional, porque la sala, cuál es la razón por la que la sala y por la que el tribunal ha impedido el voto con DUIs vencidos. Es lo que señala la sala de lo constitucional, la necesidad de seguridad jurídica y transparencia. El tribunal electoral presentó la campaña publicitaria para dar a conocer los resultados oficiales del 2 de febrero y otra para promover la asistencia a votar. Ambas podrían sobrepasar los 300 mil dólares de inversión. Respecto a dos campañas que van en la línea de mantener motivado, estimulado al pueblo salvadoreño, ya que estamos a las puertas de un nuevo evento electoral que es parte de un mismo proceso. Para Teleprensa Canal 33, Julio Rodríguez.